Bueno, nos trae, después de este primer concurso de relato corto, surge como iniciativa del Foro Linares Educa, siglo XXI, para, digamos, un poco paliar en la medida de lo posible, digamos, pues el confinamiento que estábamos padeciendo, especialmente pues la gente más joven, ¿no?, los chicos y las chicas, los estudiantes, ¿no? Y así nace el concurso, el cual me gustaría, primero, comentar también, agradeciendo a los miembros del jurado su colaboración y destacando también algo muy importante, que es la presencia de chicas. El otro día, haciendo un poco la estadística, de los doce premios que se han entregado, treinta y ocho relatos en total han sido recibidos, doce premiados, y en este caso son más del ochenta por ciento, diez chicas frente a dos chicos. Entonces, aquí lo llevamos de forma totalmente natural, pero la verdad es que nos alegramos mucho de que haya tanta presencia de chicas que se interesan por este tema, por la escritura creativa y todo esto. Sabéis los premios, el palmarés está muy repartido entre los premios de la ciudad, entre los centros educativos de la ciudad, también es una cuestión que me gusta destacar, porque está muy bien y es representativo de que en los centros de la ciudad se está realizando un buen trabajo. Y además, como decía también el otro día, esto es como la lotería de Navidad, que cuando sale repartido el premio a todos nos agrada. Hay alumnos y alumnas del IES Oretania, del Uarte, del Colegio Acel, San Joaquín, etc. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista muy satisfecho. Los premios, a pesar del presupuesto relativamente humilde de nuestra área, pues sabéis que se ha hecho un esfuerzo y se va a regalar a cada una de las ganadoras de cada categoría, se va a regalar una tabla, que están allí expuestas en la mesa, y al resto se va a entregar un cheque para adquisición de material educativo de 50 euros. Por lo tanto, balance muy satisfactorio y mucha alegría de ver el pósito lleno de gente con ilusión y con ganas de escribir. Un concurso con carácter de continuidad, ¿no? Esa es la idea. La idea es que creemos que, como todas las cosas y más este tipo de iniciativas, creo que hay otras en la ciudad, es verdad que ha habido otras, de diferentes, incluso de centros educativos, de otras instituciones, pero estamos pensando, porque creo que humildemente podemos decir que ha sido un éxito de participación, y consideramos que puede ser muy positivo el hacer otras ediciones. Sí es verdad que nos gustaría complementar ese concurso con algún tipo de taller de escritura creativa para los jóvenes, de forma que no solo sea algo lúdico, sino que sea también algo educativo en sí mismo, ¿no? Esa es un poco la idea.